Música 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 Misterios del Inframundo y muy contentos y nos sentimos totalmente privilegiados que Nat Geo haya escogido a Río Secreto como sede de este lanzamiento a medios a nivel local a nivel nacional, a nivel Latinoamérica Manamos con esta producción, con todo el equipo de National Geographic, hubo un para mi fue una experiencia como de fraternidad con Paco y Manuel que también estuvieron aquí trabajando con ellos Hola, ¿cómo están? Soy Carla Cedillo, directora de Mercadotecnia de National Geographic México Quiero invitarlos, estamos en Río Secreto Quiero invitarlos a que no se pierdan la premier que vamos a tener este domingo 25 de junio a las 8 de la noche de nuestro show Misterios del Inframundo, solo por National Geographic No se lo pierdan Quiero mandarles un abrazo muy apretado y muy fuerte a todos nuestros amigos de la revista Rasgos Gracias por seguirnos, gracias por apoyar a National Geographic y por favor no se pierdan la premier de Misterios del Inframundo Soy Otto von Bertrand, director general de Río Secreto y estamos en esta alianza con National Geographic para conocer los tesoros, los secretos del Inframundo